Oración de la mañana de hoy jueves 10 de febrero de 2022 Sean bienvenidos queridos hermanos a este espacio de oración de la mañana Que la gracia y el amor de Dios esté siempre en sus corazones Hoy como iglesia celegramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica La hermana de San Benito Abad Les invito para que pidamos su intercesión por toda la iglesia Por las comunidades religiosas especialmente la de vida contemplativa femenina Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios en esta hora de la mañana acudimos ante tu presencia Venimos para darte gracias, para alabar, para bendecir y glorificar tu nombre Por todas las bendiciones que depositas en cada uno de nosotros Te damos gracias Señor por tu amor y tu misericordia Que nos permiten este nuevo amanecer, este nuevo día Te damos gracias Señor porque hoy será un día en tu compañía, en tu gracia y en tu amor Gracias Señor por el don de la familia, de los amigos y de todas las personas con las cuales nos encontramos día a día Con las cuales nos gusta compartir Te damos gracias Señor por tu palabra, por la Eucaristía, banquete de vida eterna Gracias Señor por todas las circunstancias en las cuales nos encontramos Y podemos ver tu mano poderosa sobre cada una de ellas Gracias Señor por este momento de oración que nos permite vivir Gracias porque estamos seguros que siempre estás atento a nuestra voz suplicante Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora de la mañana Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo Que venga sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas Porque Él es realmente importante para cada uno de nosotros Amado Padre del Cielo Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Nos concedas la gracia del Espíritu Santo Que venga Él sobre cada uno de nosotros Cuando le invocamos con fe y con amor en el corazón Ven Rúa de Dios, viento suave Ven Espíritu Santo de Dios A soplar aliento de vida en nuestros corazones Necesitamos más y más de tu presencia Espíritu de Dios Ven a llenar el corazón que se sienta abatido El corazón que siente que ya no hay más opciones Que entra en desaliento, en desánimo Ven Espíritu Santo de Dios Ven, dulce huésped del alma Ven a morar en nuestro corazón Entra a las profundidades de nuestro ser Ilumina las oscuridades en las cuales nos podamos encontrar Ven Espíritu Santo de amor y de consuelo Y trae gozo o paz a nuestras vidas Ven Espíritu Santo, echa afuera toda preocupación dañina Todo aquello que nos aparta de la confianza en Dios Que nos daña la virtud de la esperanza Ven Espíritu Santo de Dios Se acrecienta en nosotros Los dones y los carismas Para que podamos servir a los hermanos Y para que podamos crecer En este día, en el camino de la santidad Espíritu Santo de Dios Ilumínanos, santifícanos Fortalécenos en la aflicción, en el dolor Gracias Espíritu Santo Porque escuchas nuestra oración Apiendes a nuestro llamado Estás en medio de nosotros Por eso te alabamos y te bendecimos Espíritu Santo de Dios Como la lluvia Que cae y no regresa Hasta empapar todo Con su bendición Con este canto Rocío de tu Espíritu Haz que caiga tu lluvia Señor Como la lluvia Como la lluvia Que cae y no regresa Hasta empapar todo Con su bendición Con este canto Rocío de tu Espíritu Haz que caiga tu lluvia Señor Fecunda Con torrentes de gracia Fecunda Derrama tu fresca unción Fecunda Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Fecunda 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 Con torrentes de gracia Fecunda Derrama tu fresca unción Fecunda Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Como el incienso Que sube a tu presencia Que sube a tu presencia Lleva mi vida A tu corazón Con tu abrazo Que aviva y renueva Ven Fecunda 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 Con torrentes de gracia Fecunda Derrama tu fresca unción Fecunda Fecunda Hasta que ya no quede nada Fecunda Fecunda Que derrama tu fresca unción Con torrentes de gracia Fecunda Fecunda Derrama tu fresca unción Fecunda Fecunda Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Marchito en mi corazón Ahora queridos hermanos les invito para que Escuchemos la palabra de Dios que el Señor nos tiene preparado para este día Vamos entonces a reflexionar en el Santo Evangelio Según San Marcos en el capítulo 7 Versos 24 al 30 En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro Entró en la casa procurando pasar desapercibido Pero no logró ocultarse Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida Fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era pagana Una fenicia de Siria Y le rogaba que echase el demonio de su hija Él le dijo Deja que se sacien primero los hijos No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perritos Pero ella replicó Señor Pero también los perros debajo de la mesa Comen las migajas que tiran los niños Él le contestó Anda vete Que por eso que has dicho El demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa Se encontró a la niña echada en la cama El demonio se había marchado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy, amado Jesús de Nazaret Te queremos dar gracias por el don de tu palabra Y también queremos pedirte la fe de la mujer sirofenicia Ayúdanos Señor a no desfallecer en medio de la súplica Cuando pareciera que las intenciones que te ponemos No están teniendo respuesta Señor regálanos ese espíritu de fe Grande, fuerte Que le diste a aquella mujer pagana Para que también nosotros nos acerquemos a ti Y te pidamos de esa forma Que ante las dificultades Las circunstancias adversas No desfallezcamos Señor Que hoy con tu gracia y con tu amor Nos llenemos de valor Y te pidamos Por aquellas necesidades Por aquellas situaciones Que tanto nos aquejan, nos dañan Que nos hacen sentir tristes Solos, abandonados Señor, hoy te queremos pedir Que expulses también los males De nuestros familiares De nuestros amigos Hoy como esta mujer Pedimos por los demás Porque tú sabes Señor Que nosotros creemos En el poder de la oración de intercesión Y por eso te presentamos Las situaciones concretas Que vive nuestra familia El esposo, la esposa, los hijos Para que obres en cada uno de ellos Tú tienes el poder y la autoridad Nosotros creemos plenamente en ti Obra tus milagros Obra tus gracias Señor Y hoy te decimos Que aún las migajas Que caen de la mesa También las recibimos Señor Hoy nos llenamos Hoy nos llenamos de esa humildad Para pedirte Señor De tal modo que nuestra oración Sea agradable Porque es una oración De alguien que se siente Realmente necesitado Pedimos Señor Tu misericordia Te suplicamos Señor Bendigamos de tu amor En esta hora de la mañana No nos avergonzamos Porque de ti procede todo lo bueno Todo lo grande Todo lo justo Señor Te pedimos Y nos quedamos Aguardando A tu respuesta En este día Señor También te consagramos nuestra jornada Los trabajos que vamos a realizar Toma nuestras manos Toma nuestros pies Haznos instrumentos de tu gracia Que todo lo que digamos Realicemos O pensemos Sea para tu mayor gloria Y honra Te consagramos Señor Nuestra vida Porque sabemos Que allí Es el mejor lugar En tus manos Señor Guíanos Conduce nuestros pasos Para que no Andemos Por caminos cerrados Que conducen a la muerte Les invito Queridos hermanos Que nos unamos A la voz de la iglesia Con el cántico De Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Él la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libre de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te pedimos Señor Nos regales tu santa bendición En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que la gracia Y el amor de Dios Este con todos ustedes Gracias por conectarse En este momento De oración de la mañana Ayúdenos a compartir El contenido Tal vez pueda ser de ayuda A muchas más personas Feliz día En el amor de Cristo Jesús Y en compañía De su Santísima Madre La Virgen María Bendiciones para todos